... Bien, aquí estamos entonces para la primera de las entrevistas que presentábamos recién. Está con nosotros la Ministra de Gobierno de la Provincia de Chubut, Mariana Vega. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias, Mariana. Bienvenida. Gracias. Bueno, Ministra, ¿cómo está hoy el conflicto? Si vemos en todos estos días que se viene desarrollando y que usted ha empezado a tener también un protagonismo fuerte en el diálogo con los gremios, ¿me parece que ha avanzado, que ha bajado un poco la intensidad, que sigue igual? Bueno, sí, creemos que ha avanzado. La verdad que lo que se destaca por el lado de los gremios es el diálogo que hemos establecido, que es muy bueno. Hemos logrado en esta semana, se han ido desarticulando algunos gremios, desarticulando, digo, bajando el conflicto. Hoy el gremio de la pesca levantó a Jersey Travich, o el gremio de los viales, algunos sectores de ATE, que estamos ahí. Hoy tuvimos otras reuniones con varias sectoriales de ATE en toda la provincia. Y, bueno, creemos que en esta semana se van a seguir logrando avances. Así que, si hay una comprensión importante por parte de los gremios, que en este diálogo entienden que la situación de la provincia no es fácil y que, bueno, no va a ser fácil tampoco salir. O sea, que necesitamos que también pongan por parte de ellos un poco de medidas, digamos, o ceder un poquito también. Entendemos que, por supuesto, y nos hacemos responsables de que hoy nos está cobrando como ellos quisieran y como deberíamos abonar los sueldos e incluso los incrementos. Pero se están haciendo esfuerzos y, bueno, se están poniendo todos los números sobre la mesa. Y también les estamos mostrando toda la gestión que se está haciendo en pos de volver a poner la provincia y los salarios de los estatales al día. La verdad es que nos ha afectado, bueno, mucho la coyuntura nacional. También las deudas que hoy se están cumpliendo con todos los compromisos, como bien contó el gobernador hoy en la presentación. La provincia se está desendeudando, en eso hay una prioridad en el pago de deuda que hace que se nos hayan juntado varios vencimientos y nos queda poca disponibilidad para afrontar los gastos de todos los meses, en especial lo que es salarios. Pero sabemos que, bueno, son unos meses que hay que seguir en esta modalidad del pago escalonado, tratar de pasarlo lo mejor posible y en eso insistimos constantemente que medidas como corte de ruta que realmente reducen los ingresos de la provincia y además dificultan las tareas de la actividad privada y de muchos empleados privados que no va a ser como los estatales a quienes les hemos reiterado y el gobernador se ha comprometido a cumplir con todos los compromisos asumidos y que sus sueldos no se ven afectados. Pero hay gente que hoy está perdiendo la posibilidad de llevar un ingreso como siempre lo tiene previsto a su casa, porque hoy se hablaba, por ejemplo, que un trabajador de la industria petrolera estaría cobrando 30.000 pesos, que es el básico, porque está perdiendo todos sus ingresos adicionales. Entonces la verdad que, bueno... Ahora, ¿qué escenario futuro imaginan o sobre qué escenario hipotético el gobierno acciona su estrategia a partir de este dato que usted nos da? Es decir, los petroleros ya se han expresado públicamente, el sector privado también lo ha hecho, la Cámara de Comercio aquí del Valle lo ha hecho, la Federación lo ha hecho. ¿Hay un escenario hipotético de una conflictividad social que aumente por el choque entre estas dos posturas? Y la verdad que a nosotros nos preocupa mucho eso, porque sí es muy clara la posición, obviamente, de los gremios y de todo el sector petrolero, que hoy se ve muy afectado, también lo que es el comercio. Bueno, por suerte también hemos visto que en esta zona, en el resto de la provincia, salvo Comodoro y Río Ávila, hoy los cortes se han atenuado, prácticamente no hay. Esto también lo hemos hablado con los gremios. Nosotros seguimos apelando al diálogo y al entendimiento, porque creemos que realmente la situación no es tan grave, porque se está pagando dentro de lo que es el mes el sueldo, y realmente llegar a un conflicto donde haya choque entre distintos civiles, digamos, porque entre trabajadores, bueno, no creemos que en eso tiene que primar la responsabilidad y también la cordura del reclamo. Entendemos el reclamo, no pretendemos que acepten el pago escalonado aplaudiéndonos, digamos, con una sonrisa, pero no llegar a estas medidas, porque realmente puede llegar a consecuencias graves, que nosotros, por supuesto, que el gobernador está preocupado por esto y ocupado en intentar evitarlo. Por eso apelamos al diálogo. Lamentablemente, nosotros también nos sentamos con los gremios y logramos un entendimiento. Pero entendemos también, ellos nos lo plantean constantemente, que luego ellos bajan a lo que llaman las bases o las seccionales y no siempre es tan fácil transmitir y lamentablemente, bueno, la masa que está un poco, ya está un poco revolucionada, cuesta. Así que es difícil, es como cuando yo les decía el otro día, ellos se sientan con nosotros y siempre piden a alguien que pueda tomar decisiones. Siempre pretenden que se puedan tomar decisiones en la misma mesa y bueno, en este sentido sería algo similar, lo entendemos por cómo es la modalidad en que funcionan los gremios, pero la verdad es que uno logra un buen diálogo, un buen trato, un entendimiento por el otro lado, pero bueno, después la gente además ha sido agitada realmente y bueno, hoy está en un estado que cuesta bajar, pero bueno. Ministra, y ustedes, además lo que está diciendo el viernes, creían que después de esa propuesta integral que llevaron, la respuesta de los gremios, de los trabajadores, va a ser distinta. Hoy lo escuché al gobernador, en base a esto que le pregunto, decir, respeto la huelga, pero yo me comprometí a no descontar los días hasta el viernes. Quedó picando una frase ahí como diciendo, guarda que yo me comprometí hasta el viernes pasado, de acá en adelante ya es otra cosa, no sé si lo entendí mal o lo interpreté mal. No, no, lo dijo así, creo que todos lo entendimos, fue muy claro y realmente el gobernador dio un gesto, ese fue el primer gesto importante, donde se buscaba justamente que del otro lado se escuche y bueno, se tome otra actitud. Luego hicimos estos anuncios del viernes pasado, donde también, por supuesto, como bien dijiste en la introducción, nosotros no vamos a prometer algo que no podamos cumplir, pero en la medida de lo posible hemos hecho un esfuerzo importante por darles algo que sea alentador y que, bueno, pueda cambiar esta actitud, pero bueno, la verdad es que sí, hay gremios que hoy están volviendo a trabajar, hay escuelas incluso que están funcionando, hay sectores del Estado que hoy están funcionando normalmente, pero bueno, de seguir esta actitud seguramente el gobernador tiene la potestad de ver qué hace a partir de este lunes con los días de paro, si se descuentan o no, eso siempre es una posibilidad y es lamentable que por ahí no nos hayan tomado esto como un gesto muy importante, porque realmente cuánta gente en la actividad privada puede decir que sin trabajar su empleador le va a reconocer el día. Realmente a veces no se mide, nosotros entendemos el enojo, incluso también ellos hoy, por ejemplo, hoy están los sueldos pagos, sin embargo hay sectores que están de huelga, tenemos, sí, es verdad que la cláusula de gatillo de julio y parte del retroactivo no se ha pagado, pero bueno, realmente ellos han logrado y hoy están teniendo el compromiso del gobernador de que esos compromisos se van a cumplir, que esos aumentos van a ser cobrados, no en tiempo y forma, pero van a ser cobrados. Y nosotros creo que todos conocemos en lo privado que esta no es la realidad del privado, no es la realidad de haber logrado estos acuerdos salariales, la cantidad de horas que se trabajan y bueno, y tampoco que ante un paro uno no tenga un día de descuento. Así que la verdad que lo que les pedimos es un esfuerzo, además, bueno, en el caso de educación están los chicos de por medio, creemos que tiene que primar el seguir trabajando todos juntos. Nosotros vamos a seguir dialogando y en eso, en esta semana o principios de la semana que viene vamos a convocar a otra reunión con los gremios, pero bueno, esperamos lograr destrabar esto. Hay algunos sectores que ya lo han hecho y que están entendiendo. Mariana, nos repite la propuesta que se hizo el viernes y si en esa propuesta hay novedades respecto a las fechas de pago de lo que sería una segunda cuota o tercera de los salarios de los empleados públicos. Si es una propuesta concreta con una fecha todavía sin confirmar, una posibilidad sin confirmar, ¿cómo sería? Si eso se pudo detallar un poco más. Sí, nosotros propusimos la semana pasada, el viernes, que se iba a pagar 30.000 pesos fijos a toda la administración pública, judiciales, legislativos. ¿Se hace igual? ¿Se hace igual? ¿Se paga así el 11? Sí, sí. ¿Se va a hacer? ¿Se paga la primera cuota, digamos, en esa fecha? Sí, sí, sí. Eso ya no tiene... Sí, sí, por ahora sí. Está confirmado. Esa es la fecha, exactamente. Está confirmado. Sí, sí. Después se está pagando, bueno, para todos y también para los jubilados, por supuesto. Luego se van a pagar los aumentos retroactivos no abonados hasta el 30 de junio. El 50%, bueno, se está abonando en el día de mañana, como bien contabas hoy, Pablo. No se pudo depositar en el día de hoy por un tema administrativo, que realmente al Ministerio de Economía le costó generar esta liquidación. Se va a depositar en el día de mañana, se cobra el día jueves, y el otro 50% se va a pagar en el mes de octubre. Bueno, y después se va a pagar en dos veces más, el resto del sueldo. Por ahora no hay otra definición. Nosotros dijimos que a finales de esta semana, a principios de la que viene, vamos a transmitir cómo sigue el calendario de pago del mes de agosto, del sueldo de agosto. ¿Cómo es la estrategia? La escuché al comienzo hablar de las reuniones. Hay reuniones grupales, o sea, con todos los gremios, como la de los viernes, se vienen dando los viernes, y después reuniones individuales por sector, en la que, ¿qué se habla? ¿Hay condiciones laborales más específicas de cada área? Sí, exactamente. La verdad que en la mesa de diálogo, si ustedes vieron la foto del viernes, están todos los sectores, todos los gremios, y si bien hay cosas que atañen a todos, cuesta entrar en detalle con cada uno de los organismos. Así que sí, estamos haciendo individuales, a medida que ellos lo requieren, o que nosotros lo citamos, pero en general ha sido más bien a medida que ellos requieren, y se tratan todo tipo de temas, desde una sanción a una incorporación, a un atraso en un sueldo. Por ejemplo, tuvimos reunión con los empleados, con el gremio de vialidad, en un par de ocasiones, y bueno, se destrabó también el pago de esta recategorización que ellos tenían de años, de hace bastantes años, que se detenía esta deuda. Esa fue otra medida del viernes, que destrabó, porque los viales estaban muy firmes en la ruta, se han visto los chaquetas amarillas desaparecidos del reclamo posterior a esa reunión, ¿no? Sí, no hubo más corte, salvo el de Comodoro. Claro, pero digo específicamente de los viales, ¿no? O sea, que tenían un papel como muy protagónico, por lo menos, de Mirá. Exacto, y ellos ya ayer comunicaron el levantamiento, y había dos seccionales de Kelly y Comodoro, que hoy terminaron de destrabar todo el conflicto. Sí, con vialidad hemos tenido, bueno, esta medida destrabó, y, bueno, además, en el caso de ellos no se está deudando tampoco ninguna cláusula. Y, bueno, a través del diálogo hemos logrado, sí, que, digamos, vialidad se ponga en funcionamiento al 100%. Mariana, hay casos de edificios públicos tomados con ocupación. En Madrid hay escuelas, está el ministerio. ¿Cómo va...? En Cantrelevo hay varias escuelas también. No sé, entre los dos, ¿no? ¿O tres? Yo creo que los dos o tres, sí, no sé exactamente. Llegaron a seis. Pero, ¿cómo va a trabajar el gobierno para resolver esa situación? Bueno, nosotros pensamos en acercarnos a través del diálogo. La verdad es que son chicos, jóvenes, nos preocupa también. La justicia ha ido, ha tomado intervención, ha levantado actas, pero tampoco se actúa hoy. Y, lamentablemente, hay un movimiento social en el cual, donde uno actúa con, digamos, dando órdenes a ciertas directivas o poniendo un poco de orden, se malinterpreta. Entonces, creo que un poco todos estamos en esa situación, tanto el Ejecutivo como la Justicia, las Defensorías. Pero, bueno, la verdad es que hoy uno de los reclamos que ustedes mencionaban era el TEC. Y, bueno, el TEC hoy, en el día de mañana, se está poniendo en funcionamiento en toda la provincia. Así que eso para nosotros también era muy importante. Hoy comentábamos en la presentación, esto no es menor, que el Gobierno Nacional ha quitado hoy el 89% de los subsidios de la provincia, los paga la provincia, el Poder Ejecutivo. Hemos perdido más de 300 millones de dólares, perdón, de pesos en el año, digamos, en lo que es subsidios. Y, bueno, la verdad que cuesta muchísimo mantener. Mantener, esperamos, la verdad que apelamos a nosotros a un cambio de gobierno. Esto ya es un posicionamiento que el Gobernador tuvo previo, incluso las PASO. Y, bueno, acá ya que sabemos que lo va a haber por un compromiso ya asumido también con el Gobernador por parte del candidato Aníbal Fernández, de una mirada diferente a las provincias y un apoyo diferente. Pero, bueno, estos reclamos son parte de lo que los chicos hacen. Pero entendemos también, hemos dejado, digamos, que sin intervenir, pero, bueno, entendemos que tiene que primar también la racionalidad. Ministra, quiero centrarme un cachito en el tema de la cuestión petrolera. El corte en Comodoro, el dato, si no recuerdo mal, que se habló hoy, es un millón de dólares por día a priori de la provincia. Sí, en toda la actividad, ¿no? Tanto la provincia como la actividad privada. Bien. Y reiterar un poco la postura del gobierno, lo hablamos en su momento con el Gobernador, pero seguramente ustedes lo deben charlar porque el tema se sigue instalando de este proyecto que está en la legislatura para una tributaria extraordinaria, se llama, que era un fondo de emergencia para atender determinadas cuestiones del Estado, pero recaudando más de los sectores productivos que se supone tienen más margen de ganancia. El gobierno no lo avala de ninguna manera, digamos, no está dispuesto a evaluarlo, ver algún sector sí, ¿qué postura viene? La verdad es que lo hemos evaluado, incluso en el día de ayer, las modificaciones que pretendían, pero lo que vemos es que no hay un análisis serio de cómo impactaría. Y la verdad es que el empleo, lo que nos preocupa muchísimo al Gobernador es el empleo privado, que realmente no está tampoco la situación en ninguno de los sectores para decir tan alegremente se puede generar un 20% de adelanto de regalías como planteaba el proyecto sin generar un impacto. Bueno, incluso por supuesto que desde el sector ya se ha generado una posición y yo creo que esto hoy se vio en la legislatura que no había de ninguno de los bloques una seguridad, incluso desde lo legal, que también se cuestionaba, para poder avanzar en algo así. Y realmente también tenemos que tener en cuenta otra cosa que preocupa al Gobernador, que el contexto nacional afecta a todos, a todos los sectores. Y bueno, esta última medida que tomó el Gobierno Nacional con el DNU también afecta la actividad petrolera. Entonces, la verdad es que si algo que necesitamos en esta provincia es el empleo genuino y privado y no creemos que sea la salida meter manos siempre a lo privado para poder mantener lo público. Sí, por supuesto, como te decía, estamos dispuestos a leerlo, a charlarlo y a debatirlo, pero el lugar donde se tenía que dar el debate, que es en la legislatura, no se logró ni un consenso ni un análisis porminorizado que dé una cierta seguridad en lo que se estaba votando. Entonces, realmente no se puede avanzar en darle respaldo a un proyecto así. La última mía, en un tramo de la charla, decía que la gente ha sido agitada al hacer referencia a lo que pasa después del encuentro con los sectores gremiales. ¿Esa agitación de dónde proviene? ¿Quién o quiénes han sido los responsables? Yo no le puedo decir nombres, particularmente yo no le puedo decir nombres, pero sí sabemos que se les acerca comida, se les acerca... Y la verdad es que además entendemos, y no hay que quitar lo genuino del reclamo del empleado estatal, eso lo entendemos. Pero realmente, en cuanto a los cortes de ruta y el nivel de enojo que se ha generado en la gente, sí creemos que hay una ayuda de algunos sectores. Alguien que se ve beneficiado, evidentemente, con que... Bueno, de hecho, también estuvimos viendo en los últimos días, a nivel nacional, tampoco voy a decir de qué sector, pero sí que se ha hecho una puesta en escena de Chubut, que la verdad que fue lamentable en algunos medios nacionales, dando a entender un informe, que no es que se tienen que esconder los cortes de ruta, o los reclamos de los estatales, pero el informe daba a entender meses de atraso de sueldo, y también al gobernador, ocupado en temas personales que no eran ciertos, y que se estuvo poniendo en tema durante toda una semana este tema del gobernador con una persona de la farándula. Y la verdad que asociar que el gobernador estaba ocupado con esos temas cuando la provincia tenía estos problemas, como si el gobernador no estuviera ocupado, es la verdad que nos pareció muy grave. Y no solo eso, sino que después, hace pocos días, en otros medios también, se habló literalmente de que hacía cinco meses que los empleados estatales y los docentes en Chubut no cobraban el sueldo. Así que la verdad es que no puede ser una casualidad esa mala información. La verdad que no cuesta mucho informarse. Bueno, Pablo, vos fuiste también entrevistado, fuiste entrevistado y sabemos que no presentaron todo lo que vos dijiste. O sea, presentaron una nota donde ciertas frases que daron incluso el ministro Massoni también se lo sacó muy de contexto, y se mostraron frases que solamente podían generar un problema para el gobierno. Así que, evidentemente, algún interés político hay detrás de algunas cosas, y nos preocupa realmente eso, porque el reclamo de los estatales es genuino, y lo entendemos, pero bueno, no queremos que se fueguen más y se lleve a niveles que, como hoy, está costando volver a... ¿El viernes se vuelven a reunir o estos días con la mesa de unidad sindical? Sí, por supuesto, y vamos a apelar siempre a eso. Aunque las medidas a nosotros no nos gusten, o a ellos tampoco, el diálogo siempre tiene que estar. Así que, si no es el viernes, todavía no lo convocamos, pero vamos a convocar fines de la semana o principios de la semana que viene. Gracias, ministro, y gracias por acompañarnos. Muy gentil. Hacemos la pausa y ya tenemos nuestro próximo entrevistado, el titular del Banco del Chubo. El Banco del Chubo, sí, sí. Estará aquí. El Banco del Chubo